Saludos amigos, les saluda Ray Cruz. ¿Qué tal? Bienvenidos al noticiero número uno en su radio. Esto es Noticias Generación News, dando comienzo con nuestro informativo a esta hora y recordándoles que usted también puede buscar a través del internet, buscando en Facebook Noticias Generación News o nuestra página noticiageneracionnews.com. Comenzamos inmediatamente con la franja informativa de esta hora. Noticias Generación News presenta los titulares de esta hora. Estos son los titulares de las informaciones más importantes ocurridas hasta esta hora. Estados Unidos advierte a Corea del Norte que con su prueba balística lleva al mundo más cerca de una guerra. Trump y Moon acuerdan forzar la desnuclearización norcoreana a toda costa. La Casa Blanca considera reemplazar al secretario de Estado Rex Tillerson. Hospitalizan con estrés a congresista demócrata acusado de acoso sexual. Matt Lover rompe su silencio tras ser despedido de la NBC por su comportamiento sexual inapropiado. Veterana militar de Estados Unidos acusa a Franken de manosearla. La cantidad oficial de muertos por el huracán María en Puerto Rico aumentó a 58. Argentina da por muerta a la tripulación del ARA San Juan y solo buscará los restos del submarino. Cristina Fernández será procesada por corrupción. Nasralla retira compromiso ante la OEA de reconocer resultado electoral de Honduras mientras crece la tensión en las calles. Detenidos por corrupción, expresidentes de la estatal de petróleo venezolana PDVSA. Rusia rechaza llamado de Estados Unidos a romper vínculos con Corea del Norte. La OPEP confirma la extensión del recorte petrolero a todo el año 2018. Sube el volumen. Ahora presentamos la noticia del momento. Noticias Generación News. La Armada Argentina informó de que a partir de ahora continuará con la búsqueda del submarino ARA San Juan, desaparecido hace 15 días, y no con el rescate del sumergible debido a que el tiempo del posible supervivencia de los 44 tripulantes se ha extendido hasta el doble. La integración de los recursos búsqueda y rescate disponibles nacionales, internacionales, estatales y privados en red de cooperación orientada a la protección de vidas humanas no encontraron evidencia alguna del naufragio en las áreas exploradas, explicó el capitán del navío y portavoz del cuerpo castrense, Enrique Balbi, a la prensa en sede central de la Armada en Buenos Aires. Noticias de prensa número 50. Cierre del caso SAR, submarino San Juan, y cambio de fase a búsqueda del mismo. El Ministerio de Defensa y la Armada Argentina, como autoridad de aplicación del convenio internacional sobre búsqueda y desagamento marítimo, informa que hoy jueves 30 de noviembre, a 16.20 horas, declaró finalizado el caso SAR del submarino San Juan, cambiando a la fase de búsqueda del mismo. Los motivos por los cuales se sustenta tal decisión son que el plan SAR tiene como misión ejecutar la búsqueda y salvamento de personas en peligro en el área marítima, fluvial y lacustre, bajo jurisdicción SAR Argentina. Consultado si se descartan supervivientes, Balbi remarcó que hasta tanto no tener la localización de la nave no se va a dar una confirmación categórica al respecto, pero alertó de que se ha extendido hasta el doble del tiempo las posibilidades de rescatar. Búscanos en el app de TuneIn Radio, Facebook, Twitter y YouTube o visitando www.noticiasgeneracionnews.com Noticias Generación News, la nueva forma de informarte bien. El veterano presentador del Today Show, Matt Lauer, rompió su silencio el jueves en una declaración leída en el programa y dijo que estaba realmente arrepentido después de que acusaciones de comportamiento sexual inapropiado llevaron a su despido. La declaración de Lauer fue una negación parcial, pero admitió que hay suficiente verdad en estas historias para sentirse avergonzado y apenado. La copresentadora del programa, Savannah Guthrie, fue la que se encargó de leer el comunicado. No hay palabras para expresar mi pesar y arrepentimiento por el dolor que causé con mis palabras y acciones a la gente que he herido. Realmente lo siento. Mientras escribo esto, me doy cuenta de la profundidad del daño y la decepción que ha causado en casa y en NBC, agregó él. Algunas cosas que se han dicho sobre mí son falsas o se han descontextualizado, pero hay suficiente verdad en estas historias para que me sienta avergonzado y apenado. Lamento que mi vergüenza ahora sea compartida por las personas que aprecio profundamente, señaló él. Reparar el daño llevará mucho tiempo y una búsqueda profunda en mi alma, pero me comprometo a comenzar este esfuerzo. Ese va a ser ahora mi trabajo a tiempo completo. Los últimos dos días me han obligado a echar un vistazo a mis defectos. Ha sido humillante. Tengo la bendición de estar rodeado de las personas que amo. Les agradezco su presencia y gracia. La decisión de despedir a Lauer, uno de los presentadores más reconocidos de las noticias matinales de Estados Unidos, durante dos décadas, se produjo después de que una compañera le acusara de una conducta sexual inapropiada durante los Juegos Olímpicos de Sochi en el 2014. Además, The New York Times informó que otros dos mujeres habían presentado denuncias en contra de Lauer de 59 años después de haber sido despedido. Una ex empleada de NBC que no ha querido ser identificada le dijo al Times que Lauer le agredió sexualmente en su oficina en el 2001. Fuentes de NBC confirmaron estas dos nuevas acusaciones. Variety publicó una nota en la que acusaba a Lauer de haber tenido un comportamiento sexual inapropiado con al menos tres mujeres durante varios años. El presidente de NBC News, Andrew Luck, dijo ayer en un comunicado que la denuncia de la primera mujer representó una clara violación de los estándares de esta compañía. Para Noticias Generación News, soy Camilo Alfaro. Ahora le damos la vuelta al mundo. Noticias Generación News, la nueva forma de informarte bien. Estas son las informaciones más importantes ocurridas en el mundo. Argentina da por muerta la tripulación del ARA San Juan y solo buscará los restos del submarino. La búsqueda del submarino desaparecido en Argentina comienza una nueva fase este jueves. El vocero de la Armada, Enrique Balbi, explicó que tras 15 días de exploraciones para dar con el ARA San Juan, dan por muertos a sus 44 tripulantes y ahora solo se enfocarán en hallar la nave en el lecho marino. En una alocución en la que evitó entrar en detalles, Balbi aseguró que hasta este jueves las labores tenían como misión la búsqueda y salvamento de personas bajo jurisdicción de Argentina y confirmó que no encontraron evidencia alguna de naufragio. Mientras leía el parte oficial, los familiares de las víctimas se retiraban de la base naval de Mar del Plata, cuenta el diario La Nación. Se ha llegado al doble de la cantidad de tiempo con posibilidades para poder rescatarlos. No es tema de profundidades, sino de tiempo, agregó. Y Cristina Fernández será procesada por corrupción. La justicia argentina ha confirmado este jueves el procesamiento de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner y de sus dos hijos como presuntos líderes de una asociación ilícita destinada a cometer delitos de lavado de dinero junto a empresarios de la obra pública. En una resolución publicada en el Centro de Información Judicial, los magistrados han avalado así la decisión del juez federal, Claudio Bonadio, quien en abril pasado consideró a la expresidenta penalmente responsable de los delitos de tomar parte en una asociación ilícita en calidad de jefe. Nasralla retira compromiso ante la OEA de reconocer resultado electoral de Honduras mientras crece la tensión en las calles. El candidato opositor a la presidencia hondureña, Salvador Nasralla, dijo que es una trampa el anuncio de que el sistema de contabilización de votos se dañó y anunció que retiraba su firma de un acuerdo ante la OEA para reconocer los resultados finales de los comicios del domingo pasado. No reconozco la carta que firmé con la OEA. Fui objeto de una trampa y yo no caigo en una trampa, recalcó Nasralla en rueda de prensa sobre el compromiso que hizo con la Organización de Estados Americanos en Tegucigalpa, en el que se comprometió, al igual que el presidente Juan Orlando Hernández, a aceptar los resultados finales que entregue el Tribunal Supremo Electoral. Mientras tanto, aumenta la tensión por la tardanza en el conteo de votos. Las protestas en Honduras iban a aumento luego que el presidente Juan Orlando Hernández apareció ligeramente a la cabeza de los conteos de los comicios presidenciales en medio de señalamientos del aspirante opositor de que se habría cometido un fraude. El candidato opositor, Salvador Nasralla, quien inicialmente tenía una ventaja de 5 puntos porcentuales en los conteos, ha dicho que desconocerá los resultados y llamó a sus partidarios a movilizarse en las calles. El jueves, Hernández estaba a la cabeza por cerca de 28.000 votos, con cerca del 90% de las boletas contabilizadas. Tenía 42,6% de los votos frente a 41,6% de Nasralla. ¿Tú estás escuchando Noticias Generación News? Les invitamos a que nos visiten en GeneraciónNews.com ¡Suscríbete al canal!